Así se vivió Festilegado Paradeportivo en la sede de legado en Villa María del Triunfo, con la participación del CONADIS y otras instituciones quienes brindaron información a las diversas familias que disfrutaron de las actividades gratuitas y exhibiciones paradeportivas. Por su parte, Álvaro Castro, director ejecutivo de legado, precisó que este tipo de acciones se seguirán realizando en las diferentes sedes de legado con la finalidad de brindar acceso al deporte y a la recreación a las personas con discapacidad. Tú también ponte en modo inclusión. CONADIS Acercándose más a la gente Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú